Bien, volvemos. En dos palabras, Red Nacional, programa reitero que se emite desde Santa Cruz a través del canal 24-7 en Cotas Cable, en el canal 37. En Trinidad Beni, el canal de mayor audiencia, de mayor penetración, Mojos TV y sus provincias. En La Paz, un canal popular de gran audiencia como es Palenque TV. En la ciudad del Alto, las provincias y tiene acceso al satélite Tupac-Catari. Además de las redes sociales que usted ya conoce. Bien, en esta oportunidad, por una cuestión de equilibrio, vinieron los jóvenes hijos de la aldea del padre Alfredo. Una aldea muy querida, ¿no? En lo personal siento mucho, de verdad, que el que paga el pato, como se dice, son los niños, son los jóvenes. ¿Ah? Varias veces he tenido oportunidad de ir, compartir con ellos. Bueno, uno espera que estos temas se solucionen para que otra vez la aldea del padre Alfredo sea esa aldea poderosa cuando él estaba vivo. En el sentido de acoger a una gran cantidad de niños que se hicieron jóvenes, hoy son mayores y que eso vuelva a reciclarse. Gutiérrez, dice el doctor que no es, quiero hablar con Álex. Doctora Fabiola, o Fabiola Gutiérrez, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Muy buenas noches a todos en la audiencia. ¿Por qué no le puedo ver la cara? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, eso, quería verla. Estoy acá en el CED con el doctor Jerez Eustiniano Taladera y también con el joven Arlec Rodríguez. La primera, don Enrique, muy buenas noches. Buenas noches. Van a recompar que de verdad estoy muy molesta con este sujeto, no se merece ser llamado ni siquiera don, es un sujeto mentiroso, ya está viejo para estar mintiendo. Yo, señor Jerez Eustiniano, aquí está mi certificado de estudio, mi promedio, 85 puntos, señor Jerez Eustiniano, todos mis papeles para la tramitación de mi título profesional, aquí está, se los puedo enviar por mi correo. Ninguna amalfabeta, señor Jerez Eustiniano, ninguna falsa médico, señor Eustiniano. A usted, ahora sí puedo decir que usted no es un abogado. La segunda mentira, viven mineros en las aldeas Padre Alfredo, lo invito a todo el pueblo cruceño que vaya a las aldeas del cuarto anillo Virgen de Cotoca, ningún minero, trabajadores de las aldeas Padre Alfredo. Y algunos, hasta el día de antes de ayer, cuando nos siguen llegando los niños que usted, gracias a usted, porque tenemos los videos, que gracias a usted se fueron mis hermanos menores, porque nosotros lo grabamos a usted, cuando usted le llamaba a Duberti, al doctor Duberti Soleto de la Gobernación, diciendo y armando todo este plan maquiavélico para llevarse a nuestros hermanos por intereses económicos. Es otra mentira. Aquí está el préstamo donde firma la doctora Salomena Sica, como usted dice. ¿Quién firma este documento? Entre ustedes se prestaban el dinero. Otra mentira. Dice que su consorcio trabajaba de manera gratuita, señor Javier Juntiniano, y los cheques que salían de las aldeas Padre Alfredo, de más de 14 mil bolivianos, a nombre de sus abogados, de los que usted trabajaba, el señor Walter Suárez, ¿quién es? Díganle a la población cruceña cuánto le pagaba el aldeo Padre Alfredo a su consorcio por defenderla, supuestamente, de los procesos. Él dice lo siguiente, nos han invadido, nosotros somos hombres de derecho. Falso, falso. Hay videos en los que usted y la señora Salomé van y nos golpean con cadena de moto en época de la señora Yanine Áñez, cuando su hijo era ministro de gobierno, cuando su hijo participó en un plan maquiavélico, porque lo defendía usted y nosotros no pudimos poner ninguna denuncia con todos los marteles que nos mandaron para golpear en plena luz del día. ¿Quién pagó eso? ¿Usted? ¿Usted fue porque usted fue protegido por ese gobierno? Otro plan que usted dice, yo le presenté al señor Pedro Morales, no nombre al señor Pedro Morales porque a usted le queda grande ese nombre. No le nombre porque usted traicionó al movimiento del socialismo, habla mal de la policía. Mil disculpas a toda la policía de Oliviana, mil disculpas al movimiento del socialismo, porque este sujeto no merece ser llamado hombre, no merece ser llamado persona, porque le mienta a la población. Señor Gutiñeno, yo sí soy hija de la aldea Padre Alfredo, yo sí he estudiado de medicina y sí terminé mi carrera. Y ahora, soy representante legal de las aldeas Padre Alfredo, le guste o no, me eligieron democráticamente. Ahora, si usted tiene ningún problema con eso, demándeme a mí, Fabiola Gutiérrez de Vallejo, usted hasta la fecha no me ha demandado, tenga la representación legal de la aldea Padre Alfredo, y la sala constitucional tercera de Santa Cruz, le prohíben las entradas a las aldeas Padre Alfredo. Deje de avasaliar la aldea, el avasaliador es usted porque usted no tiene... Pero busque en el diccionario qué significa avasalamiento, qué significa avasalamiento. Aquella persona que se entra de manera arbitraria y violenta a una institución o a un pedido que no le corresponde por derecho. Por derecho, señor Gutiñeno, yo soy hija del Padre Alfredo. Puedo ingresar a mi casa las veces que a mí me se me dé la gana. Usted no, usted solamente quiere apropiarse del más de 40 millones de dólares que existe en patrimonio, en tierra de mi padre. Mi padre junto con todos mis hermanos nos ha costado trabajar en esa tierra. Deje de ser sinvergüenza, carabura, porque eso es lo que es usted, es un sinvergüenza vividor. Ya vaya pues y quiera abrir un centro... Fabiola, doctora Fabiola, doctora Fabiola, doctora Fabiola, adelante. Adelante. Además. ...que me estoy en la falsa médico, que no he estudiado, que me he dispensado en el labrador. Me puedo demostrar mis calificaciones, mi promedio 85 puntos. Se lo puedo enviar por fotocopia. Toda mi carrera, toda mi certificado de nota. No puedo desprestigiar a una persona que sea forzado, que viene trabajando desde los 13 años. Eso es indignante. el hecho de que yo sea huérfana o que no tenga un padre que me defienda, no significa que yo no sea de un alfabeto que sea hoy le acabo de decir a unos hermanos nuestros el morenito, o sea que porque somos morenos porque somos indios, porque somos campesinos no tenemos los mismos derechos que él está equivocado el señor Argentiniano no pertenecemos a las mismas clases sociales por supuesto que no y no le quiero pertenecer nunca porque para terminar así como él, prefiero nunca hacerlo pero sí, he trabajado duramente para estar donde yo estoy y he trabajado honestamente no me he apropiado de nada no quiero apropiarme de nada porque no me pertenece, queremos abrirlas al dos padre Alfredo, queremos reabrir y también ayudar a otros centros que puedan abrir, pero ese de los Andes se acaba de cerrar, porque este señor no va y ayuda con todo el dinero que tiene pero ese de los Andes, como lo estamos haciendo muchos de nuestros hermanos porque no va y abre ese centro que también ayudó a creer el padre Alfredo que vaya y ayude, existen ciertos centros para ayudar, porque se empecina con padre Alfredo, o es que solamente le interesa los 40 millones esa es mi respuesta para este señor este sujeto que respete lo que decidió la sala constitucional tercera y ninguno corrupto señor yo no he puesto ni un quinto y sabe Dios y la población cuánto es peregrinado por justicia y hasta la fecha, igual que usted estamos pidiendo justicia nosotros a diferencia de usted queremos reabrir la aldea para poder darle a la población cruceña nuevos horizontes porque existen muchos niños abandonados en las calles niños que se han ido de las aldeas padre Alfredo que lamentablemente están en la calle pidiendo quinto vendiendo refrescos están algunos con droga eso es lo que causó el jeje de un tiñano Salomé Nacica y Sonia Rivero también y le nombran el deber porque ella también pertenece al periódico El Deber lo voy a nombrar y por supuesto que ese dinero tiene que pagarse para poder cancelar a todos los trabajadores que están en las aldeas padre Alfredo y han acompañado a mi padre más de 30 años de servicio este sujeto las llama empleada no son empleadas son nuestras madres que nos han acudido y cobijado entonces nosotros exigimos que la señora Sonia devuelva el dinero exigimos y le pedimos encarecidamente a este señor que deje de trabajar a mis hermanos de las aldeas padre Alfredo déjenos reabrir las aldeas refundar las aldeas padre Alfredo bien yo le pido al señor Jerez Gutiñano que pare sus mentiras ya está mayorcito como para que esté mintiendo debe curar su alma para que pueda ir al cielo porque si no está fregada el señor tantas mentiras que hace apoya a gente yo le voy a hacer una sola pregunta al señor Jerez Gutiñano usted conoce a la niña no le voy a dar el nombre pero apellida Rodríguez Mancilla nació el veinte de cero nueve del veinte si él sabe de quién estoy hablando él sabe de quién está apoyando y sabe perfectamente lo que le voy a decir acusaron a un hermano nuestro vilmente bien cuando existe este apellidito que él sabe de qué le voy a hablar desde la aldea padre Alfredo en paz señor Jerez Gutiñano vaya y construya su propio hogar con todo el dinero que usted tiene y la señora Salomé y la señora Sonia por favor voy cerrando gracias se me va el tiempo me vuelan gracias Fabiola Gutiérrez gracias por estar en el Zoom gracias